Bailando entre espadas, entre del capote el desaire, se te agarrota la mente, con el sudor en la frente, haces del trapo don aire, y se congela hasta el aire, con ese aliento caliente, que embiste casi demente, un grueso cuerno, negro zaire, impasible la demán, la llegada del toro esperas, tú, continuo, sin desmán, no sé a qué en desliz mueras, mucho riesgo para tan poco pan, bailas entre espadas fieras. La lluvia cae. La lluvia cae como destilando el aire. Es rocío escanciado con cenefas de cristal. Son textos de Miguel Dasen.